Mientras la lluvia cae, entonces dime cual fue, si lo mejor del amor Vienes con un poco de jet, fumo contigo mi amor, tomando un poco de té Sabes que nunca fui bueno, pero un poco de fe, porque lo bueno nunca es pies en un talé Es mejor dejarlo todo por alguien que ya querés, para que jodelo todo en una noche de placer Si te tengo aquí en mi cama y desnuda sin freno, cogemos toda la noche que parece un sueño Y no te ato y no te jodo porque no soy tu dueño si me quieres de verdad Al toque, demostrar en cada rima que te canta en cada verso que te mando Besos en el cuello, besos en la espalda, dice que me odia, también dice que me ama Cuando estoy con ella de seguro que me extraña, y quedo atrapado como en tus terarañas Yo no me quejo, dejo que fluya y quedo perplejo Tu cuerpo una obra de arte y contigo voy lejos para ver, creo que nada de esto es de papel ¿Por qué arruinarlo tú y dejarlo allí en el andén? Beba, tú sabes que ya de esto estamos claros ¿Por qué darle la vuelta y un descaro? ¿Ah? Chévere me parece con la lluvia, que esta vaina loca se limpia y ok Dejelo turbio allá, un toque de maripa la preocupación Parece ser una película de acción, aquí no hay que estar jugando a nada Si tú eres una conejita linda, pero envenenada Vamos viajando hacia un planeta oscuro, y caminando sobre él Sobre los muros sin contar, la gente que nos mira y nos critica Y parece que nada, que no es el culo necesito Adiós Yeah Dice Ey Dice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.